¡Hola Leonelito! ¿Quién vino a visitarme hoy? ¿Estás compartiendo? Ven, ven ¿Te trajo algo mamá? ¡Hola! 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 Mi mamá les hizo unos pulpos Mi hermana... ¡Hola Mari! ¡Qué bonitos! ¡Valentina! ¡Mira mamá, ella te trajo algo! ¿Cómo se dice? ¡Thank you! ¡Está bien bonitos! ¡Está bien bonitos! ¿Cuánto cumpleaños? ¡Mira! ¿Cuánto cumpleaños? ¡Mira! Muchachos Muchachos Estos son los pulpos que mi mamá les hizo a los niños y también me hizo uno a mí y también me hizo uno a mí porque yo soy su bebé pero la verdad que están bien bonitos ¡Mira sus ojos! ¡Mira sus ojos! Este es el mío Tiene sus ojos azules Este es de Valentina Espérate mi amor Este es de Valentina Este es de Camila Y este es de Nona Y este es de Junior Mi mamá se los estuvo haciendo los niños ¡Y mira qué bonito! ¡Mira sus ojos! 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 Muchachos Ahí mi mamá me está enseñando el suéter que le compró a Valentina Está bien bonito Y ese suétercito venía con un pantalón Son como mallitas También les estuvo comprando Unas pijamas A Camila y a Valentina Y ahí Camila me está enseñando Que su madrina le dio 50 dólares ¡Mira sus ojos! 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 Perfecto ¡Mira sus ojos! ¡Mira sus ojos! ¡Mira sus ojos! ¡Mira sus ojos! Muchachos, ¡ya nos vamos a la tienda! ¡Mira sus ojos! ¡Mira sus ojos! de navidad entonces vamos a ir a ver a ver qué encontramos pero yo voy a estar compartiendo con ustedes ok así es que espero que me acompañen y pues ahorita nos vemos muchachos ya llegamos aquí a la home goods digan hola muchachos ya entramos aquí a la tienda y tienen un montón de cosas súper bonitas mira mire ese nomo mira qué bonito es tira es también bonito y gracias qué bonitas mari 24 lo bueno que me fijé están muy bonitas mira estas muchachas de santa claus y llama este nacimiento qué bonito guau de puro cristal qué bonito pero no dice el precio o no lo tiene guau 149 149 pero está bien bonito mira este centro de mesa ese pinito los pinitos blancos miren mi hermana susana agarró los pinitos pero están más grandes guau de puro cristal y 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 miren ese centro de mesa que mi hermana miro qué precio tiene no tiene el precio qué bonito me gusta como llevo con la dora eeeh mira este de mira ay esa está más bonita se me hace más rústica esta eeeh esta bonita también aquel está bonito también aquel está bonito pues los dos mira este esta guirnalda eeeh tiene mucho eeeh oh sí mi amor déjala yo porque luego van a pensar que tú lo hiciste qué son lo necesitas ay ay ese enomo a ver hijo enséñamelo como en puro pasto verdad como árbol eh como un arbolito yo me voy a ir por acá para enseñarles no ninguno se le mira a sus ojitos mira ese que bonito mira tiene sus colitas mira este excelente cuela mira aquí hay más porque no se le enseñan los ojos no se ama miren este venadito qué bonito está muy atrás como es el color de la decoración es el color que voy a estar poniendo tu tía Susy el rosita mi hermana decoró ella decoró rosita y Mari y yo vamos a decorar este dorado dorado con blanco mira ese no doradito como gold como este no no ¿tú sabes que los golden y white? mira esas están bonitas hijo mira estos velanitos qué bonitos pero yo ya tengo así es que no para qué no negarlos mira esas qué bonitas cuánto cuestan 14 dólares mira más a Meli o Ashley pero para que lo pinten white para que se mire mira ese santa claus qué bonito a ver déjame ver cuánto cuesta ay no lo tiene aquí 24.99 a ver mira ese está bien bonito pero ya tenemos muchos mira mira este qué precioso ay sí Mari ay sí Mari qué bonito y es como está el mi árbol ajá como los árbol hasta la base está bien bonita ¿cuánto cuesta? 30 dólares 30 el pingüino el pingüino qué bonito si? nada más hacido qué bonito a ver vamos con Junio que también quiere enseñar algo que hijo oh si este centro de mesa también está bonito ese es el que enseñó tu tía Mari a ver vamos a ver aquí este me gusta quiero encontrar unas esferas pero grandes para ponerlas como mero abajo del árbol este también está bonito mira los bonitos como los que yo tenía de veras Mari que los hiciste hace dos mande son de chocolate esas esferas están bien pesadas pero donde lo pondrías a mi hermana le gustó ese centro de mesa pero donde lo pondrías no sé mira este pinito que bonito no dice que tiene 10 piezas y cuesta 4.99 quiero unas esferas muchachas pero mira esas que bonitas pero son como plateaditas no son doradas si mi hermana esferas muchachas si mi hermana esferas compralo mira este este no es de una caricatura mira este que bonito mande aquí tienen coronas tiene guirnaldas tiene guirnaldas mira estos arreglos bien rústicos ay caray mejor no lo toco no 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 porque se va a caer mejor este más fácil este también se ve bonito pero si tuviera las perlitas esas rojas a mi en blancas se vería bien bonito como las que van a decorar rojo pueden ponerle cafecito y un poco de madera y también se vería muy bonito esa decoración miren si lo miran miren como este tiene cafecito verde y un poquito de blanco y se mira muy bonita esa decoración también miren aquí está otro centro de mesa que es parecido al ese que agarre ahorita aquí hay más gnomos a ver vamos a ver que Junior me enseña las esferas no si pero son plateadas como no son todas blancas pero están chiquitas y la también las son plateadas que es plateadas como silver y yo las quiero white doradas estas pues están bien chiquitas es que yo quiero como unas grandes para ponerlas abajo del árbol mira aquí están estas doraditas como ay mira que bonitas a ver pero no están grandes cuánto cuestan miren ese precio pero si están bonitas muchachos miren tienen como si fuera perlita no no es perlita no sé pero están bonitas vamos a ver estas también están bonitas aquí tienen todo lo que es la faldita del árbol la que le pones abajo aquí hay más coronas esta bonita esta también está muy bonita miren esa guirnanda que bonita está por la que mi hermana me enseñó miren muchachos aquí me trae una me reflejo hi pero solamente es una por 7 dólares la mera verdad que se me hace claro pero si tienen como 3 miren no sé muchachos estoy en la área de aquí de cobijitas y almohadas y miren que bonitas para los que van a decorar verde esa está bien bonita miren miren cuánto está 24.99 las cobijitas miren esta que bonita a ver ya más a ver aquí casi pura verde todos los que tienen la decoración verde con blanco verde con dorado o las rojas rojo con blanco rojo con dorado miren esta es que bonita esta que bonita sí también está yo creo que igual que la otra a ver y de este sí miren 24.99 esta bonita mira esta tiene 3 renos miren qué bonitos esa cómo está a ver también está 24.99 lionelito no lionelito lionelito y ¿quién va ganando? ¿quién va ganando? yo no tengo lampa para mover cómo no oh sí yo creo que los niños se los quitan hijo mira maría está qué bonita la cobijita con su manita aquí tienen estos arbolitos mira este mira este arbolito qué bonita ven camina a ver vamos a ver los arbolitos de navidad aunque ya tenemos pero vamos a verlos esos chiquitos qué bonitos mira tu tía maría quería uno delgadito y aquí está uno delgadito miren ese también está bonito miren vente vente arbolitos todos verdes vamos a ver aquí la decoración que tiene mira esos qué bonitos esos gnomos están bonitos qué mi amor oh sí están bonitos a ver ahorita voy para allá ok los arbolitos esos ¿de qué están hechos? como si fuera un popote delgadito mira esos qué bonitos como un rango oh sí mira esos qué bonitos miren esos renos rojos qué bonitos para los que van a hacer la decoración roja esa mire qué bonita la que va a hacer la decoración con los pajaritos mira como esa esfera quiero así grandota que me encontrara unas dos o tres esas están bonitas sí mi amor de esas mira ahí está Santa Claus tocándole la guitarra mira el nacimiento qué bonito qué bonita qué bonita o eso mira más mande mira más decoración para el centro de mesa miren esos qué bonitos miren miren estos venaditos son como de terciopelo son diferentes a los que les enseñé aquellos ¿a dónde están? no a estos son diferentes esos son como de terciopelo miren la terciopelo hija estoy buscando una esfera grande pero no tan grande mis hijos como me vi que están buscando esfera me dicen que esta está perfecta pero esa está muy grande yo quiero uno de estos pero me gustan los que venden el target muchachos ya salimos de la tienda ahorita vamos a ir aquí a la Tmx yo solamente estuve comprando unas tablitas y compré unas tarjetas como para ponernos en el regalo vamos a Tmx mira como el de Susy ay si mira Mari mira que bonito está más bonito que el que querías agarrar allá aparte tiene las flores que te gustan mira que bonito para el cuarto de Cami de Valentina porque son los renos pink mira este que bonito ay ay a ver oh si como los míos tengo las coronas de estos pero no recuerdo si aún tengo los pinitos mira esos candeleros que bonitos la casita de Gingerbread que bonito mande mira mira este pinito que bonito mira la casa esta prende oh si prende esferas rojas también me gustaron estos miren pero están bien pesados ten cuidado Junior mira este que bonito las coronas las coronas hay guirnaldas mira esta que bonita mira esta que bonita con puras sonajitas muchachos ya nos vamos para la casa ya terminamos de comprar todo lo que ocupábamos ya se nos hizo tarde ya son las 7 hola muchachas aquí les estoy grabando este es día siguiente de cuando mi hermana y mi mamá vinieron a visitarnos como ven Elías y mi cuñado pusieron un plástico en el piso porque ya ven que estuvieron pintando todo el piso entonces lo tenían que cubrir y aquí como ven mi cuñado ya empezó a pintar lo que es la puerta también estuvo pintando las paredes también estuvo pintando el techo y muchachas también Elías estuvo este quitando las lámparas que teníamos ahí todas largas y decidió mejor poner unas que estaban todas parejas ahorita se las voy a estar mostrando la mera verdad que nos gustó mucho como quedó voy a estar poniendo estas déjenme les enseño el nombre de la de la lámpara por si les gusta y pues vamos a ver cómo se miran ya estuvo quitando las largas ahí están las lámparas largas muchachos aquí Elías está tapando los hoyitos donde estaba atornillada la lámpara para que quede todo parejito y pues se tape verdad aquí Elías ya había cortado la rueda de la lámpara como ven ahorita no sé qué es lo que está haciendo sacando algo de ahí unos alambres no sé ya va a empezar a conectar la lámpara ahorita les estoy mostrando cómo Elías es que hizo el círculo y ahorita ya va a empezar a cortarlo igual aquí está cortando una cajita que estaba adentro y también acomodando como los alambres en este lado ya puso la lámpara aquí ya está acomodando los alambres y está pues ya conectando todo para poder poner la lámpara aquí ya va a empezar a poner la lámpara la mera verdad que nos encantó muchachos cómo se miran están menos estorbosas o sea se miran como menos estorbosas nos encantó miren aquí les estoy mostrando es de día pero en todos modos nosotros las calamos de noche y pues sí alusan demasiado así es que sí se los recomiendo muchachos aquí es día siguiente bueno aquí ya Elías había quitado el plástico del piso como ven ya había puesto las lámparas solamente falta pintar el techo donde estaba la lámpara larga pero pues eso ya después que se haga pero aquí les estoy enseñando bien rapidito que ya me puso hasta la lavadora me puso la secadora porque tenía demasiada ropa que lavar así es que pues ahorita les estoy haciendo aquí un mini tour de mi garage para que lo miren cómo quedó y bueno muchachos muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video la mera verdad que yo estoy súper feliz de haber compartido con ustedes todos estos proyectos que estamos haciendo aquí en mi casa espero les haya gustado y también las quiero invitar a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y pues bueno muchachos nos vemos en el siguiente video adiós chau